Contento, expectante con Lucas, somos una pareja que se experimentó, que se trató de perjudicar a estos dos jugadores que no estábamos contemplados los dobles, por lo tanto nos incluyeron y estuvimos entrenando el último tiempo solo tres semanas antes de este evento, por eso cierta descoordinación en algún momento pero el corazón y la garra que tiene Lucas me empujó a tratar de dar lo mejor y llegar adelante yo creo que lo mejor de este ensayo, error, de muy mala manera, es haber conocido a un ser humano con la grandeza de Lucas y me siento orgulloso de ser su partner y haber ganado de esta manera con él, no podría haber sido mejor partner Qué bonito escuchar eso, Cristian, profe, su opinión también O sea, ellos, en realidad como dice Cristian, se prepararon hace muy poco tiempo pero indiferente a lo que ha pasado antes, ellos tienen un corazón muy grande, una garra tremenda y se vio en la cancha, perdiendo en el cuarto set, 10-6 abajo, lo recuperan y ganan el partido demuestra que están hechos para cualquier cosa Lucas, ¿cómo te has sentido también jugando con Cristian? Muy feliz, muy contento, Cristian, tiene una trayectoria impresionante y pucha, él me ha ayudado sobre todo a abarcar muy bien el doble escucha, igual te agradezco Cristian toda la paciencia que me ha tenido aunque sea un doble que fue improvisado, pero con el espíritu que tenemos los dos, con la garra podemos desajar todo adelante y vamos por más, ¿cierto Cristian? ¿Vamos por más? ¡Vamos! Probablemente el público no se imaginaba lo que nos están contando el hecho del poco tiempo para preparar la improvisación, como dice Lucas quizás en algunos aspectos y también lo que tú relatabas Cristian pero ahora al término del partido, creo que podríamos hablar de las características que ustedes tienen ahora jugando a dobles Lo que nos caracteriza, por sobre todas las cosas, tiene que ver con la garra somos dos jugadores que ponemos todo sobre la mesa y eso se demuestra en la fuerza, en los gritos, en los desplazamientos y que venga el siguiente rival porque nos va a tener que matar a palos para poder ganarnos Esa es la principal característica de estos dos jugadores que ante la adversidad por lo general tienden a sacar lo mejor de ellos